Bajo esta apariencia helada, se cree que Groenlandia posee las últimas grandes reservas sin explotar de materiales raros, pero su importancia va mucho más allá. En unas elecciones de interés para el mundo, la comunidad opositora del Partido Popular consiguió una impresionante victoria ambiental al hacer campaña contra la extracción de minerales a pesar de su valor por la contaminación. Estoy contento. Es una gran responsabilidad haber recibido esos votos, pero también es una gran oportunidad para sentar las bases del futuro de Groenlandia. Los minerales son necesarios para fabricar teléfonos móviles o baterías para vehículos eléctricos. Se los conoce como oro industrial, pero su explotación tiene un costo. La oposición no ha sido a los minerales raros como tales. La oposición se debe específicamente a que en esta mina también se extraería uranio. Existen otras minas donde se puede ir y extraer minerales raros, donde no se obtiene uranio como subproducto, y donde no se generan las mismas consecuencias medioambientales. A los gobiernos occidentales les preocupa que China, que respalda a la compañía minera australiana, quiera monopolizar los escasos depósitos de Groenlandia y controle lo que se está convirtiendo rápidamente en el recurso más valioso del mundo. El Partido Socialdemócrata, que perdió las elecciones, apoyaba a la mina y decía que aportaría puestos de trabajo, un impulso a la economía y mayor independencia financiera de Dinamarca. Pero su derrota es un recordatorio de la creciente importancia global de las cuestiones ecológicas en la política. Este resultado de Groenlandia es una señal más, de que los partidos políticos pueden hacer campañas sobre cuestiones ambientales y ganar elecciones. Las políticas medioambientales son cada vez más populares, especialmente entre los votantes jóvenes. Pero el resultado electoral es complicado. Detener los planes mineros podría afectar la disponibilidad de componentes cruciales para tecnologías bajas en carbono cuando el mundo intenta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El entorno puede verse afectado de más de una forma. Lisa Holland, Sky News.